VAMOS A MORIR JOVENES COMO CON DEL SE QUE YA NO ES CRETE CON CUNICOL PAY salgo a la calle ya todo baby me voy a quedar solito en mi casa con content Me he metido en el baúl de los recuerdos Me he metido y ya no sé si voy a salir Estoy perdido en la bujía, no te veo, no, no No sé si soy un hijo puta pa' ti, pero bueno, no, no, no Necesito dártelo Y te soñaste mucho tiempo ¿Qué ha pasado ya, mi amor? Si te veo por la calle, no sé si voy a acercarme a ti Si te veo por el cielo, me volveré a reunir No sé qué coño hago, no sé qué hago aquí No tengo a mi matona, vapeando trastos Dormiendo el recuerdo Uh, uh, ya no estoy cuerdo Uh, uh, ardo por dentro Uh, uh, maldito el juego Uh, uh, me dejé de perdir He ganado mucho Pero yo te quise a ti Aún aquí estoy solo y he tocado el techo Yo me quiero más a mí Me he despertado por fin No quiero soñar pa' ti Todo lo que un día me diste se fue Todo lo que un día me diste se fue como el humo de Wink He hecho una mirada atrás Me sumerjo en mi cabeza Me la he vuelto a jugar Me ha vuelto a dejar entrar sin darme cuenta Sin darse cuenta de lo mucho que costó Sin darse cuenta de que no vale la pena Saber que todo lo hice por amor Va a parecer ser que ya no lo recuerdas Déjalo ya Libérate Que salga pa' afuera y que vuelva a caer Todos sabemos que quieres volver Ahora no hay hueco tú Ya lo tuviste ayer Vamos a amar y jóvenes como grandes Que es, que es, que Sé que ya no estoy bien con público, babe Vamos a la calle y a todos, babe Me voy a decir, no, yo 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 no... ¡Suscríbete al canal!